Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Nye y pues hoy te traigo un video en el que te voy a estar haciendo una demostración, una primera impresión con este limpiador sólido de la marca Clean Color que viene indicado para las brochas. Así que si quieres saber qué tal funciona y todo eso pues sigue viendo el video, pero no te olvides de ir a suscribirte, nada más ve al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo lo que tienes que hacer y ahora sí vamos a ver el video. El producto del que hoy vamos a estar haciendo una primera impresión chicas es de este limpiador sólido de la marca Clean Color y este no es un limpiador instantáneo, no, es un jaboncito chicas que viene pues en presentación sólida, el empaque está súper súper bonito y huele muy muy rico, vean, es amarillo pero es un amarillo muy muy clarito y la verdad es que sí huele bastante bien, contiene 40 gramos chicas y por la parte trasera nos indica que tiene una duración de 24 meses. El empaque es de plástico y aquí nos indica cómo se usa, que pues debemos de poner nuestra brochita, mojar nuestra brochita, pasar en el jaboncito, en el limpiador y pues ya frotar las fibras de la brocha para así sacarle el pigmento, sacarle la base o lo que vayamos a utilizar. La verdad es que yo utilizo normalmente para limpiar mis brochas, para lavarlas, jabones líquidos, a veces utilizo los de cocina, a veces utilizo jabones en barra, neutros para el rostro, también utilizo limpiadores pero como les menciono líquidos, he utilizado el de la marca Real Techniques, he utilizado el de la marca Eco Tools y el de Face Secrets que venden en Sally, pero este producto pues va a ser la primera vez que lo utilice, está en 41 pesos precio de mayoreo en el centro de la Ciudad de México, yo lo conseguí en Cosmetic World, Guatemala, que está en República de Guatemala, número 74, local 26. Y pues vamos a ver qué onda, qué tan exitoso es este producto, si realmente limpia nuestras brochas como nos gusta o no nos gusta, así que ahora vámonos rápidamente a ver el clip en donde lo estemos usando. Chicas, yo lleno un moldecito con agua porque son muchas las brochas que lavo, pero en esta ocasión pues no, el trópico no es suficiente. Y las pongo, pongo ahí varias brochas chicas, estas son poquitas porque pues nada más es para la demostración, las dejo ahí paraditas así como que para que vayan soltando un poquito del polvito que tienen. Ahorita se caen porque como les digo, pues son poquitas. Este es el producto que vamos a estar utilizando de la marca Clean Color, también me voy a auxiliar de esto que es de la marca Real Techniques. También hay otros más económicos como el de Face Secrets o el de Kala. Y pues bueno, chicas, voy a empezar con una brocha chiquita. Vamos a pasar aquí en el limpiador de Clean Color y vean, ya está soltando ahí como que el polvito. Y vamos a pasar aquí. Y vean, sí saca, chicas. Ahí se puede notar que sí está sacando un poquito, bueno, no un poquito, bastante, bastante pigmento. Esta brocha es pequeñita, es de sombras. Y pues así queda la primera, chicas. Yo normalmente las dejo así con jabón un ratito y me voy con las, pues con el resto de las brochitas. Y ya el último enjuago todas. Así se me hace como que más práctico porque si voy lavando, poniéndole jabón, este... y enjuagándolas como que es mucho el tiempo que me tardo, se me hace más práctico así. Y también esta cosita de Real Techniques me parece muy práctica porque trae tres niveles, por así decirlo, distintos. Este que es para los pinceles más pequeñitos, los medianos y pues los más, más grandes. De esta no desprende tanto pigmento porque este pincel es para el iluminador y pues no se logra apreciar. Vamos a pasar con otro, este, que me parece que lo utilicé para base, que ya ni siquiera me acuerdo. Vamos a pasarlo. A mí los pinceles de base, las brochas de base me cuestan mucho trabajo, me desespera lavarlas porque como que se les concentra mucho el producto. Vamos a tomar un poquito más. Normalmente con las bases chicas es más batalloso. Son las brochas que más me desespera lavar. Espero no estar lastimando mis brochas. No, realmente no, chicas. Si ustedes ven que la hago muy fuerte, créanme que no. Muevo más la mano, pero en realidad no estoy dañando las fibras. Y sí, realmente este producto creo que sí saca bastante bien, bastante, bastante bien, rápido y sí hace espuma. Nada más que con la brocha de base costó más trabajo. Y pues ya para finalizar, chicas, las ponemos un poquito al chorrito de agua para retirarles el jabón. No mucho tiempo porque pues no hay que gastar agua. Y ya con nuestro accesorio, este es para lavar brochas. Yo les digo que es un lavaderito, pero en realidad ese no es el nombre. Las paso nuevamente por acá, chicas, así, para ver si ya no tienen espuma, porque a veces todavía les sale. Pero no, estas creo que ya no. Las junté, chicas, porque pues estas son para ojos, en realidad no importa. Y ya. Ahorita las voy a poner aquí, en mi moldecito que ya, que habíamos utilizado para ponerles agua. Y posteriormente las pongo en un mantelito como de cocina para que ahí como que se vayan secando. Vamos con la siguiente, que este es para el iluminador. Ahí ya no sale agua. Ahí queda el precio. Rápido para que no gastar tanta agua. Y creo que ya. Ya no tiene espuma. Si ustedes ven que las presiono muy feo, créanme que no, chicas. Que ya sé que va a haber alguna o algunas que me digan. Así no se lavan o cualquier cosa, pero pues es la forma en la que yo me acomodo, en la que a mí se me facilita. Esta es la que pues siempre me cuesta trabajo. Siempre hago eso, chicas, como que presionarlas, no con mucha fuerza. Nada más para ver si tienen espuma, si salen todavía restos de maquillaje y a la misma vez agua. Y pues ya. Al parecer ya no tienen jabón, espuma, ya están bien. Las dejo sacar, chicas, a temperatura ambiente. Les pongo este tapetito que me regaló una amiga precisamente para mis brochas. Me parece que estos son los que usan en la cocina, pero a mí me ha funcionado muy bien porque es como de toallita y absorbe súper, súper bien el agua que queda en las brochas. Y también les aplico un poquito de alcohol isopropílico para desinfectarlas, terminar de desinfectarlas. Y también para ayudar a que se sequen pues más rápido. Este atomizado de alcohol isopropílico que compro en la farmacia parece. Y pues bueno, chicas, este producto para hacer una primera impresión me dejó sorprendida. Siento que hace la suficiente espuma. A mí me gusta que todo haga espuma, tanto el shampoo, el jabón. A veces eso no es bueno porque quiere decir que tiene ingredientes no tan bien para el cabello. Bueno, pero no estamos hablando de shampoos. Pero este producto siento que hace buena espuma, retira muy bien los polvos y la base. En la base me sorprendió, chicas. Sí tuve que darle dos, tres pasaditas con jabón porque no lograba sacar espuma. Pero como que esa espuma se corta debido a la base. Pero una vez que se logró, la sacó súper, súper rápido. No tuve que estar pasando y pasando mi brocha por el accesorio de Real Techniques que les mostré. O sea, lo sacó súper bien. Dejó la brocha súper limpia. No me costó trabajo. Y me encantó, chicas. A mí sí me gustó. Obviamente lo voy a seguir utilizando para ver qué tanto me dura, para cuántas brochas me aguanta. A ver cuántas brochas logro lavar con este limpiador. Ya estaremos viendo. Pero siento que sí, es un formato bastante, bastante bueno, bastante bien porque lo puedes traer para todos lados. Huele súper, súper rico. No sientes, yo hasta ahorita no me he puesto crema en las manos, pero no la sientes súper seca, ya saben. Ya les mencioné que a veces yo las lavaba con jabón para trastes y pues las manos te las deja así como que súper secas. Este para nada, me gustó. El aroma ya les mencioné. Es agradable. El precio es accesible. Y es pues ahorita fácil de encontrar en el centro de la Ciudad de México. Y pues sí, a mí me gustó. Chicas, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjame muchos, muchos gorditos arriba para yo saberlo. Si quieres que te haga un video lavando más brochas con otros productos, por favor, déjamelo en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer. Si no me sigues en mis redes sociales, te las dejo para abajo de mí para que vayas a hacerlo porque por allá siempre les cuento muchas, muchas cositas sobre productos. De este lado les voy a dejar un par de videos. Por si no los han visto, por favor, vayan a verlos. Y si no te has suscrito, ve a hacerlo. Es súper rápido, gratis y no te quita nada de tiempo. Nada más ve, dale click a mi foto que está aquí arriba de mí. Y es todo lo que tienes que hacer. Ahora sí, me despido. Te dejo un abrazote y un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.